En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La madrugada de este lunes, elementos del ejército mexicano detuvieron en Morelia, Michoacán, a Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, uno de los cinco personajes más buscados en la entidad. El presunto integrante de un grupo delictivo fue sacado durante la madrugada del domicilio marcado con el número 125 en la calle Margarita Maza de Juárez, en la colonia Felicita del Río, casi frente al zoológico Benito Juárez. El Tío fue trasladado en medio de un fuerte operativo a la Subprocuraduría Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada, SEIDO, en la Ciudad de México, donde rinde su declaración. Por la mañana, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la detención de quien solo dijo tratarse de un importante personaje que sería presentado por la tarde. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Coasar TV, Sandra Saenz.